Hola Leo, bienvenida a Guía Angelical, yo soy Mati y estoy muy contenta de tenerte por aquí. Quiero agradecer a todas las personas de Leo que se siguen suscribiendo al canal, a todos aquellos que me dejan comentarios y todos los likes que también me están dejando, muchísimas gracias. Quiero también comentarte que te estoy dejando en esta esquina de la pantalla una lista de reproducción con todos los vídeos para Leo para el mes de septiembre. El mismo link te lo voy a dejar abajo, sí, en la descripción de este vídeo, y con solo dar clic vas a poder ver todos los vídeos uno tras otro de Leo para septiembre, así es que te lo recomiendo. La tirada que tengo aquí es una tirada para Leo exclusivamente del 12 al 18 de septiembre y es para mujeres y para hombres y tanto si están solteros, casados, en pareja o a la búsqueda de una pareja. Lo que vamos a ver son temas relacionados con el amor, el trabajo, el dinero y cualquier otro tema que vaya apareciendo en la lectura. Como esta es una tirada general para todas las personas de Leo, si ves que no conectas muy bien con ella, mira por favor el vídeo de tu signo ascendente y el de tu signo lunar. Y si no sabes cuáles son tus signos ascendente y lunar, te estoy dejando en este lado de la pantalla un vídeo y también abajo en la descripción un link al mismo vídeo para que conozcas y aprendas cuál es tu signo ascendente y lunar particulares. Bueno Leo, vamos a empezar. Vamos a empezar porque esta es una semana de, digamos, de grandes logros. Es una semana donde te sientes, la verdad, bastante bien, bastante conocedora de tus temas, conocedora de todo lo que el mundo te puede dar. Te sientes que has llegado a un nivel de éxito, pero que te sientes también que tienes que decidir cosas. Decisiones que se te hacen un poquito difíciles. Y más que nada me dicen las cartas que es por miedo al rechazo. Por miedo a que las cosas no salgan como tú quieres. Por miedo a que todo te cueste mucho más en adelante. Y las cartas lo que te van a estar explicando es que no, es un momento en que se hace justicia contigo. El universo es justo, el universo quiere darte a ti las mejores cosas de la vida. Pero claro, tienes que decidirte, dar los pasos para conseguirlo. Y lo que me dicen las cartas es que lo consigues Leo. Vamos a ver antes que nada temas laborales. Temas laborales en los que por fin empiezas a sentirte que las cosas empiezan a salir como tú querías. Las cartas me hablan de que lo has estado pasando mal, de que has estado estresado, de que has tenido conflictos, peleas, unos dramas ahí existenciales en el trabajo. Que las cosas te ha costado mucho sacarlas adelante. Te ha costado, como dicen, sudor y lágrimas. Y muchísimo estrés, dolores de cabeza. Pero las cosas empiezan a salir tal y como tú las querías. Empiezan a hacerse justicia contigo en el trabajo. Y eso hace que te sientas súper feliz. Que te sientas que las recompensas por fin las estás obteniendo. Y que esa sensación de estrés, dolores de cabeza, pues se vaya perdiendo. ¿Vale? A nivel justamente de las personas de Leo que estén con trabajo en su empresa. Justamente me habla de esto, de abundancia. De que Leo empieza a recibir los frutos de su esfuerzo y empieza a sentirse que todo sale por fin como Leo estaba esperándolo. Y eso le hace sentir feliz, complacido, sentirse que es un buen profesional, sentirse que tiene un gran futuro por delante en su profesión. ¿Vale? Para las personas de Leo a la búsqueda de un empleo, las cartas me dicen de seguir luchando, seguir adelante, no desfallecer, no darse por vencido. Puesto que el éxito te está esperando. A lo mejor el éxito no venga esta semana, pero hay un gran éxito y digamos un éxito material que conlleva este encontrar este trabajo. Las cartas lo que te dicen por el momento es sigue adelante, sigue luchando y no desfallezcas. ¿Vale? Así es que pronto piensa tú que pronto se va a hacer también justicia contigo. Habrá algunos Leo que esta semana encuentren ese trabajo, ese trabajo de éxito como te digo. Y habrá pues algunas personas de Leo que todavía les cueste un pelín más. Pero piensa que las energías te están ya impulsando, ya empujando a que consigas este empleo. ¿Vale? En el plano financiero, las cartas me hablan de que pronto vas a estar muy feliz, pronto vas a estar festejando tus ingresos financieros. Nuevamente me dicen no desfallezcas, no te des por vencido, tú continúa adelante, tú continúa porque la justicia para ti llega pronto. Y esta justicia también pasa por recibir el dinero que te corresponde, por recibir aquel dinero que te va a hacer sentir fuerte, aquel dinero que te va a hacer sentir pues digamos estable en tu vida. Así es que no desfallezcas porque pronto se te ve celebrando y créeme, vas a estar feliz celebrando esa entrada de dinero. Por ahora es como una pequeña prueba de la vida que te hace pues pensarte dos veces en qué gasto, gasto en esto, gasto en lo otro, quiero lograr una estabilidad pero hay que pagar las cuentas. Tú tranquilo, sigue adelante, tranquilo, tranquila, sigue adelante porque pronto vas a tener esa armonía que estás buscando. Una armonía que me dice que has estado intentando tenerla pero se te ha hecho muy difícil puesto que los problemas del trabajo han estado mellando tu moral, han estado como socavándote espiritualmente, si has estado estresado y te ha costado llegar a este estado digamos de armonía, de estabilidad, ¿no? Pero las cartas me dicen encuentra tu armonía, encuentra tu estabilidad, encuéntralo en la comunicación con tus amigos, con tus allegados, con tus personas que te quieren y que te apoyan, ¿sí? Encuentra con ellos momentos de felicidad que te ayuden luego a tomar mejores decisiones en la vida porque estarás nuevamente con las pilas cargadas para enfrentar cualquier problema de los que hayas estado teniendo. A nivel, digamos, del hogar, aquí se presentan grandes decisiones estos días para Leo. Las cartas me están hablando de que Leo, pues está, bueno, hay, digamos, varios Leo que están en esta situación porque las cartas son bastante contundentes. Las cartas me hablan de Leo enamorado, Leo feliz con una pareja, una pareja con la cual comparten una vida rica, sentimentalmente hablando, pero también una fuerte atracción, una atracción, digamos, que es este, como yo digo, ese pegamento y ese perfecto equilibrio entre sentimientos y atracción de las personas, ¿vale? Y entonces las cartas me dicen que hay muchos Leo que van a sentirse tentados estos días gracias a ese amor que tienen por su pareja y esta atracción que están teniendo y esta vida de armonía que viven con su pareja, se sienten que quieren, digamos, dar un paso más en la relación, dar un paso hacia, digamos, formalizar. Si es una pareja que recién está saliendo junta, pues hay algunos Leo que dirán, oye, es que yo me siento que quiero decir, oye, somos una pareja de verdad y vamos en camino a ir concretando, ¿no? Si es una pareja que ya lleva tiempo, pues habrá un Leo de esta pareja dirá, oye, es que yo quiero irme a vivir con mi pareja o proponerle que seamos novios o proponerle que nos casemos, ¿sí? Pero hay un miedo al rechazo, hay un miedo muy grande, muy intenso que siente Leo. Por un lado quiere concretar cosas y por otro lado tiene muchísimo miedo al rechazo estos días, ¿vale? Entonces, tu sopesa, Leo, tu situación. Las cartas me hablan justamente de que a lo mejor te llevas una muy grata sorpresa, ¿sí? Y al proponerle a tu pareja justamente esta unión, esta volver la pareja más sólida, este irte a vivir con la pareja, ¿sí? Las cartas me hablan justamente de que hay una muy bonita pareja, una pareja sólida, una pareja que tiene justamente esta doble balanza de sentimiento y atracción, ¿sí? Que hace que sea una pareja que tiene para futuro. Y las cartas me dicen, no tengas tanto miedo por temas que te hayan pasado en el pasado, por miedos al rechazo, por miedo a que tu pareja te abandone y te deje triste. A lo mejor te llevas una muy bonita sorpresa si te atreves. En ese sentido, es como una carga fuerte que está soportando Leo estos días por este tema, porque interiormente quiere ir a más con la pareja, pero tiene mucho miedo. Entonces, realmente es como un gran peso que está soportando Leo en sus hombros. Así es que a lo mejor, pues puedes ir dando pequeños pasos, no necesariamente el gran paso, pero sí ir hablando con tu pareja y probando con pequeñas cosillas a ver si vas concretando para que este peso de tus hombros se aliviane si no te quieres directamente lanzar por miedo a un rechazo. Aunque las cartas también me están hablando de que no necesariamente hay un rechazo, ¿vale? Para los Leo a la búsqueda de una pareja, las cartas me hablan un poco de un Leo detenido, de un Leo que parece ser que por miedo también a meter la pata, a no, digamos, escoger a la persona adecuada o a que las cosas le vayan mal, no se está decidiendo a actuar, está bastante paralizado en esta situación y tiene miedo de perder su estabilidad emocional. Así es que estos días, Leo, si tú eres de estas personas que están con este temor a dar pasos para adelante por miedo a un rechazo, por miedo a no escoger la persona adecuada o por miedo a sufrir, tú eres el único que puede decidir el hecho de conseguir la felicidad, tú eres el único que puede llevarte a ti mismo a tener una pareja y encontrarte y labrarte una felicidad con ella, ¿vale? Un consejo un poco en general que pedí a las cartas para ti me habla mucho de estos cambios, de estos cambios que dicen que estás iniciando un ciclo nuevo con esto de la pareja, que todo está en hablar, que todo está en conversar, que tienes un gran éxito asegurado, pero todo depende del planteamiento que utilices. Si tú llegas y asustas a tu pareja, a lo mejor, pues claro, puedes tener este rechazo, sobre todo si tú crees que vas a tener un rechazo, pues tú ya vas, digamos, con la partida perdida. Pero, si tú te puedes acercar así como de a pocos, ir hablando, ir entablando el tema e ir midiendo lo que haces, me hablan que el cambio de un ciclo al otro es todo un proceso y estos procesos se van dando con el tiempo, pero si tú vas exponiendo, como quien dice, tus deseos y vas exponiendo tus planes, no necesariamente tendrás un rechazo, a lo mejor tienes el éxito como me lo está diciendo esta carta del sol, ¿vale? Leo, yo te deseo la mejor de las felicidades, a ver si pronto me escribes y me cuentas que tu pareja dijo que sí, y también te deseo muchas felicidades laborales, que el estrés se vaya y que puedas empezar a gozar de una vida profesional muy, muy, muy próspera. Si te ha gustado este vídeo, dame tu like y compártelo con tus amigos en las redes sociales, coméntame cualquier cosa justo abajo de este vídeo, suscríbete a mi canal para recibir muchísimos más vídeos como este y nos vemos muy pronto. ¡Adiós!